y muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo master news noticias informática que están aconteciendo en la actualidad vámonos directamente a grano porque un ingeniero de microsoft ha explicado cómo es windows 10 por dentro el código que ocupa 0.5 terabytes y se extiende por cuatro millones de ficheros tal cual windows 10 un código que ha evolucionado a lo largo de los años y es que como tal un ingeniero de microsoft respondió o develó cierta información a ciertas preguntas que le elaboraron ahí en lo que es una plataforma ahora justamente alguna de las preguntas eran que el lenguaje de programación se utiliza para crear windows 10 y bueno como tal este ingeniero de velo que la mayor parte del kernel está escrito en c y anima a comprobarlo y puedes encontrar copias filtradas de windows research kernel incluso en el repositorio de ghood puedes verlo directamente los enlaces van a estar abajo en lo que es la descripción voy a estar ampliando esta información acerca de cómo está creado el código de windows 10 en el canal principal una vulnerabilidad nueva de microsting permite obtener los datos de acceso con sólo enseñar un archivo git a lo que es el usuario ya lo sabíamos lo que es microsting lo que es un lo que es google me están teniendo últimamente demasiado repunte por lo que es la pandemia muchos usuarios están utilizando lo que es estas aplicaciones para videollamadas y están teniendo demasiados problemas de seguridad y entre ellos obviamente ya se le suman una vulnerabilidad a lo que es microsting la vulnerabilidad se ha hecho pública después de haber sido solventado es decir que microsoft destacó que existe problema pero que ya lo solucionó y también hablando acerca de aplicaciones de videollamadas zoom suma un nuevo problema de seguridad a su larga ya lista de problemas y de bugs y entre ellos bueno encontramos una nueva vulnerabilidad que recientemente se detectó no sólo puede abrir puertas para ataques de malware sino que ofrece una excelente oportunidad para lanzar campañas de espionaje a gran escala contra empresas profesionales y particulares un problema que se incrementa sustancialmente al tener en cuenta que además dado que millones de cuentas de zoom ya están vendiéndose en el mercado negro los atacantes no lo tienen especialmente para conseguir credenciales de acceso de cuentas sino más bien para llevar a cabo el de espionaje a lo que es empresas y luego después ubuntu 20.10 sabes cómo se llamará se llamará grovin gorila y se lanzará el 22 de octubre ya lo confirmó canonical y proton ya permite ejecutar más de 6.000 juegos en windows en linux y es que proton la capa de compatibilidad basada en wine permite a los usuarios de género linux y mac ejecutar juegos de windows mediante la característica de steam play y es que no han parado de mejorar desde la publicación de la primera versión estable en septiembre del 2018 ya está ahí enlaces van a estar abajo en lo que es la descripción para más información acerca de proton el cual ya puede correr más de 6.000 juegos y después lx qt 0.15 una nueva versión del entorno de escritorio ligero también está disponible en la última versión del entorno de escritorio que está llamado a ser el sucesor de lx de aunque para algunos todavía no esté cumpliendo el objetivo lx qt 0.15 es el primer lanzamiento mayor del entorno desde enero del 2019 a niveles de novedades y cambios encontraría no se soporte de fondo de escritorio en navegación del teclado mejorado lx qt archiver con un nuevo gestor de archivos comprimidos por defecto adición de un nuevo complemento del panel soporte para mac os tx terminal y bueno más y más novedades las cuales sabes dónde la vas a encontrar abajo en lo que es la descripción y ya para terminar nintendo confirma el hackeo de cuentas y deshabilita el inicio de sesión de nintendo network id si nintendo deshabilitó la capacidad de usar una cuenta de nintendo network id para iniciar sesiones en los servicios de la compañía mientras finaliza lo que es la investigación de un hackeo de cuentas que se ha denunciado por parte de los usuarios como ya sabemos un número determinado de cuentas de nintendo switch ha estado en peligro las últimas semanas por atacantes desconocidos y hablando de cifras podríamos hablar de alrededor 160 mil cuentas que se expusieron que están afectadas y bueno nintendo ha comentado que reembolsará cualquier compra fraudulenta realizada pero la compañía se ha enfrentado a críticas por la manera en que ha manejado este violín de seguridad así le voy a estar destacando porque ya saben cómo es youtube y nada yo con esta me despido recuerda todos los hilos de las investigaciones fuentes oficiales van a estar abajo en lo que la descripción de este vídeo suscríbete a este canal active la campanilla para que siempre estés enterado e informado de lo que está aconteciendo en el mundo de la informática master tutus fuera peace out